El desastre ambiental ha afectado el litoral marino y su biodiversidad extendiéndose desde las playas del distrito de Ventanilla hasta los distritos de Santa Rosa y Ancón obteniéndose reporte de contaminación del agua y arena por parte de autoridades de salud de las jurisdicciones a través de inspecciones realizadas en las siguientes playas en Ventanilla, Bahía Blanca, Costa Azul y Cabero en Santa Rosa, Playa Chica, Playa Grande 1, Playa Grande 2 Ondable y Los Corales, Ancón 18, Ancón, Hermosa Las Conchitas, o sea Playa Hermosa, Nueva Ancón Las Conchitas, Miramar 1, Miramar 2 San Francisco Chico, San Francisco Grande, Donofrio, Casino Náutico Enanos, Esma 1, Esmar 1, Esmar 2 y Los Positos Acaba de salir un comunicado de la Dijesa que dice lo siguiente, la Dijesa por su caso es la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria lo que dice Dijesa es que alerta a la población en general de las autoridades ambientales y sanitarias sobre el grave riesgo a la salud pública como consecuencia de la contaminación ocasionada por el derrame de petróleo en las costas del distrito de Ventanilla ocurrido el sábado 15 de enero del presente año durante un procedimiento de carga y descarga de combustible en el terminal de la refinería de La Pampilla de propiedad de la empresa española Repsol hechos que ameritan una ascensión enérgica a los responsables por parte de las autoridades competentes atendiendo esta grave situación Dijesa exhorta a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias para la remediación de los daños ambientales así como la sanción ejemplar a los responsables y la prevención de posibles afectaciones a la salud de la población el desastre ambiental ha afectado el litoral marino y su biodiversidad extendiéndose desde las playas del distrito de Ventanilla hasta los distritos de Santa Rosa y Ancón obteniéndose reporte de contaminación del agua y arena por parte de autoridades de salud de las jurisdicciones a través de inspecciones realizadas en la siguiente playa en Ventanilla, Bahía Blanca, Costa Azul y Cabero en Santa Rosa, Playa Chica, Playa Grande 1, Playa Grande 2 Hondable y Los Corales Ancón 18, Ancón, Hermosa Las Conchitas, o sea Playa Hermosa, Nueva Ancón Las Conchitas, Miramar 1, Miramar 2 San Francisco Chico, San Francisco Grande Donofrio, Casino Náutico Enanos, Esma 1, Esmar 1, Esmar 2 y Los Pocitos En tal sentido, las autoridades regionales de salud deberán realizar las coordinaciones pertinentes con los gobiernos locales en el marco de sus competencias escuchen bien que acá viene lo importante a fin de restringir el uso de las playas afectadas hasta la remediación correspondiente asimismo, se recomienda a la población en general como medida de prevención no acudir a las playas antes mencionadas por representar un grave riesgo para la salud en cumplimiento de sus funciones y competencias la Vigenza dispondrá las medidas necesarias para cautelar la salud de la población reiterando su compromiso de ejercer una rigurosa vigilancia pero es absolutamente lógico la gente no puede ir a estas playas que están contaminadas porque están exponiendo seriamente su salud es decir, van a ir a bañarse en un agua contaminada con petróleo